La lucha que no se hace, no le permite lograr a uno nada. Apareció el perro de Maffer, apareció y... Gracias a Dios porque pobrecita hierra... Va a investigación, va a investigación porque como va a llegar un perro a las 3 de la mañana en la calle. Y no conociendo la zona, porque hay perros... Por ejemplo, yo tenía un perro que me iba a dejar del colegio y me iba a dejar... Ese perro, alguien lo tenía, no aguantó la presión porque estaba en el Facebook, estaba en Instagram. Todo Honduras se movió por el perro. Se pegaron carteles. Así es la vida ahora, si se pierde una persona, no se mueve nada. No, sí se mueve también. No, pero por ese perro se movió Mediomundo y Raimundo, ya apareció. Es que no era cualquier perro. Mire qué momento. Pero es que no era cualquier perro, don Eduardo. Mire qué momento. Eso fue a las 3 y media de la mañana, don Eduardo. María Fernanda, lógicamente, al escucharlo, se levantó y el perro salió a recibirlo, pero también salió a comer y a tomar agua. Venía con hambre. Venía con mucha hambre y sed. Y bueno... ¿Qué lo tenían secuestrado? Yo no sé, don Eduardo, cómo fue, pero mire, a las 3 y media de la mañana, una vecina a quien le agradezco me tocó, me tocó el timbre. Ahí anda, dice. Sí, sí, aquí está Peluchín, me dice. Y salgo yo y el perro entró como loco. Y quiero agradecerle a todas las personas que lo compartieron en las redes sociales. El perro más famoso. Que me preguntaban Peluchín. El perro famoso, más que usted y que yo y que Carolina. Por eso le decía, no es cualquier perro. Te compartió exageradamente las redes gracias. Ante la presión apareció el perrito. Regresó Peluchín. ¿Cómo es aquella frase? Si dejas algo, déjalo libre. Si regresas tuyo. Así es. Él era nuestro. Si no vuelve, nunca lo cuesta. ¿Sabes qué me dijo ayer Pablo? Sí. Ese perro no los quiere porque no ha regresado. Eso me dijo en la noche. Es que no te quiere, me dice Peluchín, no te quiere. Es que defiende la condición en que se haya extraviado. Si fue es que se lo llevaron. Pero mire, regresó. Sí, regresó. Lo liberaron anoche. Sí, fue que alguien se lo fue a morir a la puerta. No, a las tres de la mañana un perro no puede llegar. Y don Eduardo, nosotros le corrimos todo el día. Con el olfato de que tiene el perro, ya cerca sabe dónde es su casa. Pero le agradezco a esa persona. Así es, así es. Le agradezco que lo haya devuelto. María Fernanda ya está feliz. Yo también, por supuesto. Ella lloró todo el día ayer. Antier que se perdió. Lo buscamos todo el día. Es que es su mascota. Ahora los perros se vuelven parte de la familia. Por eso le digo, pero ojalá que así es como le reflejamos. Y no estoy diciéndolo por más, pero por usted. Pero que así como le reflejamos tanto amor a un perro, nos tengamos amor entre nosotros los seres humanos también. Así debe de ser. ¿Por qué dice gente que quiere más al perro que al humano? Porque el perro no es traidor. Mírelo. El perro no es ofensivo. El perro no muerde. El perro no traiciona. Es fiel, es leal. Es leal. Míralo dónde está. Porque como dice Lupillo, hasta la familia se traiciona. Bueno, pero está ya la tranquilidad en su casa y por más cerca, bueno. O sea, no había dormido. No, María Fernanda andaba, bueno, hasta se enfermó de gripe y con su nariz muy tapada le costaba. Por tanto que lloró. Sí. Porque su acompañante, yo sé que algunos dirán que exagerada, no me importa. No tiene hermanito. No tiene hermanito. Así es. Bueno. Es su compañero fiel. Siete.